...hoy Día Internacional de los Bosques, Día Internacional del Arbolado... ...lo hemos querido conmemorar del Ayuntamiento de Madrid... ...con esta plantación del arbolado en este Parque de las Cruces... ...intergeneracional, intergeneracional porque están participando... ...alumnos, jóvenes y alumnos de un centro, de un instituto... ...y mayores de un centro de mayores municipal... ...en esta actividad no sólo conmemoramos... ...este Día Internacional del Arbolado... ...sino que además pueden compartir jóvenes y adultos... ...jóvenes y mayores, buenas prácticas, conversaciones y por tanto experiencias... ...y además nos permite seguir creciendo ese inmenso patrimonio verde... ...que tiene la ciudad de Madrid con 3.800 zonas verdes... ...con parques tan emblemáticos como el Parque del Retiro... ...o forestales como Casa de Campo... ...y continuar con esa reforestación que estamos llevando a cabo... ...somos la ciudad por tercer año consecutivo declarada por la Unicidad Arbórea... ...y seguiremos incrementando ese patrimonio verde... ...y sensibilizando e informando a los ciudadanos... ...de la conservación y mantenimiento de nuestros parques y zonas verdes. ¡Gracias!